Diccionario. Arroba diccionario. Indescriptible. Que no puede ser expresado o representado con palabras debido a su intensidad, complejidad o singularidad. En un sentido general, el término se utiliza para referirse a algo tan extraordinario, sorprendente o abrumador que resulta imposible de describir de manera precisa o adecuada. Puede referirse a experiencias, emociones, paisajes o cualquier otra cosa que, por su magnitud o naturaleza única, escapa a las limitaciones del lenguaje común.